Estamos junto a Sofía Gulf de Voces Católicas, hemos conversado en alguna otra oportunidad y en esta ocasión para hablar de las declaraciones del padre de Ríos me imagino que ustedes vieron la entrevista Voces Católicas, hemos conversado en alguna otra oportunidad y en esta ocasión para hablar de las declaraciones del padre de Ríos me imagino que ustedes vieron la entrevista, siguen muy de cerca me gustaría contar con un compacto, algo que ha sido bueno para que pudiéramos Podríamos a lo mejor hacerlo mientras conversamos contigo Fía podemos buscar allí un tipo de compacto de semana pero bueno, básicamente la entrevista genera mucho ruido y reacciones a partir de esta profunda crítica que viene desde el interior de la iglesia Primero, padre de Ríos, me imagino que ustedes vieron la entrevista, la hicieron muy cerca nos gustaría haber contado con un compacto, algo que ha sido bueno para que pudiéramos Pero podemos verlo, vamos a hacer una conversación con Sofía Podemos buscar ahí algún tipo de compacto de la semana pero bueno, básicamente la entrevista genera mucho ruido y reacciones a partir de esta profunda crítica que viene desde el interior de la iglesia Primero me gustaría saber cuál fue tu propia opinión al escuchar las palabras del padre de Ríos A mí lo que pasó con todo el episodio, no solo las palabras del padre de Ríos sino que un poco las reacciones y también viendo a nuestro equipo de voceos de voces católicas Sí, mientras conversamos contigo Fía podemos buscar allí algún tipo de compacto de semana pero bueno, básicamente la entrevista genera mucho ruido y reacciones a partir de esta profunda crítica que viene desde el interior de la iglesia Primero me gustaría saber cuál fue tu propia opinión al escuchar las palabras del padre de Ríos Lo que me pasó con todo el episodio, no solo con las palabras del padre de Ríos sino que un poco con las reacciones y también viendo a nuestro equipo de voceos de voces católicas A mí lo que me pasó es que siento que es una buena oportunidad Yo creo que el hecho de que estemos... Perdón, bueno, básicamente la entrevista genera mucho ruido y reacciones a partir de una profunda crítica que viene desde el interior de la iglesia Primero me gustaría saber cuál fue tu propia opinión al escuchar las palabras del padre de Ríos A mí lo que pasó con todo el episodio, no solo con las palabras del padre de Ríos sino que un poco con las reacciones y también viendo a nuestro equipo de voceos de voz católica A mí lo que me pasó es que siento que es una muy buena oportunidad Yo creo que el hecho de que estemos hablando y sentados aquí los tres hablando de la iglesia es bueno, es bueno preguntarse las cosas Es bueno preguntarse de esta profunda crítica que viene desde el interior de la iglesia Primero me gustaría saber cuál es tu propia opinión al escuchar las palabras del padre de Ríos Lo que me pasó con todo el episodio, no solo con las palabras del padre de Ríos sino que un poco con las reacciones y también viendo a nuestro equipo de voceros de voz católica A mí lo que me pasó es que siento que es una muy buena oportunidad Yo creo que el hecho de que estemos hablando y sentados aquí los tres hablando de la iglesia es bueno Y no al escuchar las palabras del padre de Ríos A mí lo que pasó con todo el episodio, no solo con las palabras del padre de Ríos sino que un poco con las reacciones y también viendo a nuestro equipo de voceros de voz católica A mí lo que me pasó es que siento que es una muy buena oportunidad Yo creo que el hecho de que estemos hablando y sentados aquí los tres hablando de la iglesia es bueno preguntarse las cosas, es bueno reflexionar Creo que es un algo positivo, te fijas Un poco como lo que dice el padre Hurtado, que es lo que quería Cristo en el lugar O sea, que esto de reflexionar, discutir de Ríos sino que un poco las reacciones y también viendo a nuestro equipo de voceros de voz católica A mí lo que me pasó es que siento que es una muy buena oportunidad Yo creo que el hecho de que estemos hablando y sentados aquí los tres hablando de la iglesia es bueno Es bueno preguntarse las cosas, es bueno reflexionar Creo que es un algo positivo, te fijas Un poco como lo que dice el padre Hurtado, que yo quería Cristo en el lugar O sea, que es católica A mí lo que me pasó es que siento que es una muy buena oportunidad Yo creo que el hecho de que estemos hablando y sentados aquí los tres hablando de la iglesia es bueno Es bueno preguntarse las cosas, es bueno reflexionar Creo que es un algo positivo, te fijas Un poco como lo que dice el padre Hurtado Yo creo que el hecho de que estemos hablando y sentados aquí los tres Hablando de la iglesia es bueno Es bueno preguntarse las cosas, es bueno reflexionar Creo que es un algo positivo, te fijas Un poco como lo que dice el padre Hurtado, que lo quería Cristo en el lugar O sea, que esto de reflexionar, discutir, de ahogar Es algo que dentro de la iglesia se ve como algo muy bueno Y dentro de los jesuitas son muy libres, ellos en su forma Es algo muy común, es bueno preguntarse las cosas, es bueno reflexionar Creo que es un algo positivo, te fijas Un poco como lo que dice el padre Hurtado Que yo quería esto en mi lugar O sea, que esto de reflexionar, discutir, dialogar Es algo que dentro de la iglesia se ve como algo muy bueno Y dentro de los jesuitas que son muy libres, ellos en su forma Es algo muy común que se, o sea, no sé si ustedes vieron la entrevista al padre Monte El padre Monte dice en su entrevista, te fijas Un poco como lo que dice el padre Hurtado Que es lo que quería Cristo en mi lugar O sea, que esto de reflexionar, discutir, dialogar Es algo que dentro de la iglesia se ve como algo muy bueno Y dentro de los jesuitas que son muy libres, ellos en su forma Es algo muy común que se ve O sea, no sé si ustedes vieron la revista al padre Monte El padre Monte dice en su revista, y es claro Que ahí está variando mucha libertad dentro de la jesuita para eso Sí, dentro de la iglesia también Lo que pasa es que esto de reflexionar, discutir, dialogar Es algo que dentro de la iglesia se ve como algo muy bueno Y dentro de los jesuitas que son muy libres, ellos en su forma Es algo muy común que se ve O sea, no sé si ustedes vieron la entrevista al padre Monte El padre Montes dice en su entrevista que hay mucha libertad entre los jesuitas para eso Sí, pero el padre Montes dice que hoy día y lo contábamos a lo inicio del programa Sofía y veíamos que el jefe de los jesuitas se disculpaba con eso Y dentro de los jesuitas que son muy libres, ellos en su forma es algo muy común que se dé, no sé si ustedes ven la entrevista al padre Montes El padre Montes dice en su entrevista que claro que hay mucha variada de libertad dentro de los jesuitas Sí, pero el padre Montes le dice también Lo que pasa es que hoy día y lo comentábamos al inicio del programa Sofía y vemos que el jefe de los jesuitas se disculpaba con exacto de río Entonces, mi pregunta es la siguiente, cuando hay autocrítica, que no sé si ustedes vieron la entrevista al Padre Montes, el Padre Montes dice en su entrevista que claro que hay mucha libertad dentro del jesuita para eso, pero dentro de eso también. Lo que pasa es que hoy día, y lo comentábamos al inicio del programa, Sofía, leíamos que el jefe de los jesuitas se disculpaba con esa actitud de Dios. Entonces, mi pregunta es la siguiente, cuando hay autocríticas que no son muy frecuentes de la iglesia católica, viene este poder de disculpas. ¿Qué tienen que pedir disculpas? ¿De qué fue lo que dijo cuando...? Porque claro que hay mucha libertad dentro del jesuita para eso. Sí, pero dentro de eso también. Lo que pasa es que hoy día, y lo comentábamos al inicio del programa, Sofía, y leíamos que el jefe de los jesuitas se disculpaba con esa actitud de Dios. Entonces, mi pregunta es la siguiente, cuando hay autocríticas que no son muy frecuentes de la iglesia católica, ¿vienen este tipo de disculpas? ¿Por qué tienen que pedir disculpas? ¿Qué fue lo que dijo? Oía, y lo comentábamos al inicio del programa, Sofía, leíamos que el jefe de los jesuitas se disculpaba con esa actitud de Dios. Entonces, mi pregunta es la siguiente, cuando hay autocríticas que no son muy frecuentes de la iglesia católica, viene este poder de disculpas. ¿Qué tienen que pedir disculpas? ¿De qué fue lo que dijo? Cuando para muchos fueron verdades, para los buenos de acuerdo, tipo de río. Entonces, mi pregunta es la siguiente, cuando hay autocríticas que no son muy frecuentes de la iglesia católica, ¿vienen este tipo de disculpas? ¿Por qué tienen que pedir disculpas? ¿De qué fue lo que dijo? Cuando para muchos fueron verdades, para poder estar de acuerdo, pero pedir disculpas a Monseñor Estati, por dichos de río. ¿Qué es que debería pedir disculpas a tu jefe? Lo que pasa es que hay un tema de forma y de fondo. ¿Y tú crees que forma no es una? Yo creo que en el fondo lo que vio el proveedor de Jesucristo es que quizás la forma de decir las cosas, la forma de plantear los temas no era más apropiada y por eso pide disculpas. La iglesia, imagínate, es una mesa en donde se siente todo. Una madre llena de hijos. La madre acoge y los hijos pueden que piensen el instinto entre ellos. La madre escucha, trata de lograr conciliar y los granos son muy frecuentes de iglesia católica. ¿Tienen este tipo de disculpas? ¿Por qué tienen que pedir disculpas? ¿Qué fue lo que dijo cuando para muchos fueron verdades, para poder estar de acuerdo, pero pedir disculpas a Monseñor Estati, por dichos de río? ¿Qué habría que pedir disculpas a parecer? Lo que pasa es que hay un tema de forma y de fondo. ¿Y tú crees que forma no es una? Yo creo que en el fondo lo que vio el proveedor de Jesucristo es que quizás la forma de decir las cosas, la forma de plantear los temas no era la más apropiada y por eso pide disculpas. La iglesia, imagínate, es una mesa en donde se sientan todos. Es una madre llena de tipo de disculpas. ¿Por qué tienen que pedir disculpas? ¿De qué fue lo que dijo cuando para muchos fueron verdades, para poder estar de acuerdo, pero pedir disculpas a Monseñor Estati, por los hechos de río? ¿Es que habría que pedir disculpas a tu país? Es que lo que pasa es que hay un tema de forma y de fondo. ¿Y tú crees que la forma no es una? Yo creo que, claro, yo creo que en el fondo lo que vio el proveedor de Jesucristo es quizás la forma de decir las cosas, la forma, cuando para muchos fueron verdades, para poder estar de acuerdo, pero pedir disculpas a Monseñor Estati, por los hechos de río, ¿qué habría que pedir disculpas a parecer? Lo que pasa es que hay un tema de forma y de fondo. ¿Y tú crees que forma no es una? La forma de decir las cosas, la forma de plantear los temas, no es la más apropiada y por eso pide disculpas. La iglesia, imagínate, es una mesa en donde se sientan todos. Es una madre llena de hijos. La madre coge y los hijos pueden que piensen pedir disculpas a Monseñor Estati, por los hechos de río, ¿qué habría que pedir disculpas a tu país? Es que lo que pasa es que hay un tema de forma y de fondo. ¿Y tú crees que la forma no? Yo creo que, claro, yo creo que en el fondo lo que vio el proveedor de Jesucristo es quizás la forma de decir las cosas, la forma de plantear los temas, no era la más apropiada y por eso pide disculpas. La iglesia, imagínate, es una mesa en donde sienta todo. Es una madre llena de hijos. La madre acoge, lo que pasa es que hay un tema de forma y de fondo. ¿Y tú crees que forma no es una? Yo creo que, claro, yo creo que en el fondo lo que vio el proveedor de Jesucristo es quizás la forma de decir las cosas, la forma de plantear los temas, no era la más apropiada y por eso pide disculpas. La iglesia, imagínate, es una mesa en donde se sientan todos. Es una madre llena de hijos. La madre acoge y los hijos pueden que piensen distinto entre ellos. La madre escucha, trata de lograr conciliar, lo que vio el proveedor de Jesucristo es quizás la forma de decir las cosas, la forma de plantear los temas, no era la más apropiada y por eso pide disculpas. La iglesia, imagínate, es una mesa en donde se sientan todos. Es una madre llena de hijos. La madre acoge y los hijos pueden que piensen distinto entre ellos. La madre escucha, trata de lograr conciliar y lograr unidad. Ahora es una pregunta de si la madre escucha. Es que la iglesia son todos los que plantean los temas, no era la más apropiada y por eso pide disculpas. La iglesia, imagínate, es una mesa en donde se sientan todos. Es una madre llena de hijos. La madre acoge y los hijos pueden que piensen distinto entre ellos. La madre escucha, trata de lograr conciliar y lograr unidad. Ahora es una pregunta de si la madre escucha. La iglesia son todos los que escuchan. Lógico, todos los voceros de Vox es Católico escucharon el mensaje del Padre Ríos como escuchar al Padre. Es una mesa en donde se sientan todos. Es una madre llena de hijos. La madre acoge y los hijos pueden que piensen distinto entre ellos. La madre escucha, trata de lograr conciliar y lograr unidad. Pero sí, pregúntese la madre escucha. Es que la iglesia son todos. ¿La iglesia escucha? Lógico, todos los voceros de Vox es Católico escucharon el mensaje del Padre Ríos como escucharon al Padre. La iglesia es católica. Bueno, yo lo he escuchado ya me decía. Vamos ahora a que los hijos pueden que piensen si entendre ellos. La madre escucha, trata de lograr conciliar y librar una edad. Ahora sí que la pregunta es si madre escucha. La iglesia escucha. Lógico, todos los voceros de voz católica escucharon el mensaje del padre de ellos, escucharon el mensaje. Que son voces católicas. Eso, que tú quieras hacer la edición. Vamos ahora a que es voces católicas porque parece ser una generación mucho abierta. Y después hablamos de la iglesia en general. Cuenta primero voces católicas. Voces católicas es una fundación de laicos. Que nosotros preparamos a gente para ir a los... Y lograr unidad. Es que la iglesia son todos. ¿La iglesia escucha? Lógico, todos los voceros de voces católicas escucharon el mensaje del padre de ellos como escucharon la iglesia. Son voces católicas. Bueno, yo lo he escuchado ya me decía. Vamos ahora a que son voces católicas porque parece ser una generación mucho más abierta. Y después hablamos de la iglesia en general. Cuenta lo peor de voces católicas. Voces católicas es una fundación de laicos. Que, lógico, todos los voceros de voces católicas escucharon el mensaje del padre de ellos. Que son voces católicas. Eso. Vamos ahora a que es voces católicas porque parece ser una generación mucho abierta. Y después hablamos de la iglesia en general. Cuenta primero voces católicas. Voces católicas es una fundación de laicos. Que nosotros preparamos a gente para ir a los medios de comunicación a hablar los temas de actualidad de la iglesia. Somos laicos de todos lados transversales y de la calle. Gente que trabaja en esas distintas. Gente que tiene distintas ocupaciones. Familia. Perfecto. Iglesia tradicional por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que dio en qué manera o en qué ojos esta revista o esta crítica o como se quiere llamar lo que dijo el padre de Ríos de Afga? Es que tú te refieres a la iglesia tradicional como a la iglesia jerarquía. Claro. Claro. Son voces católicas. Es previsto. Es previsto. Es previsto. Vamos ahora a que son voces católicas porque parece ser además una generación mucho más abierta. Y después hablamos de la iglesia en general. Cuéntanos primero de voces católicas. Voces católicas es una fundación de laicos que nosotros preparamos a gente para ir a los medios de comunicación a hablar de temas de actualidad de la iglesia. Somos laicos de todos lados transversales y de la calle. Gente que trabaja en cosas distintas. Gente que tiene distintas ocupaciones. Familias. Perfecto. Y la iglesia tradicional por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees con voces católicas? Porque parece ser además una generación más abierta de todo. Y después hablamos de la iglesia en general. Cuéntanos primero de voces católicas. Voces católicas es una fundación de laicos. Que nosotros preparamos a gente para ir a los medios de comunicación a hablar de los temas de actualidad de la iglesia. Son laicos de todos lados transversales y de la calle. Gente que trabaja en cosas distintas. Gente que tiene distintas ocupaciones. Que... Familia. Perfecto. La iglesia tradicional por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que yo? ¿De qué manera? ¿Con qué ojos esta entrevista? ¿O esta crítica? ¿Cómo se llama lo que dijo el padre Berri desde África? Es que tú te refieres a la iglesia tradicional como a la iglesia jerarquí. ¿Qué es en general? Cuéntanos primero de voces católicas. Voces católicas es una función de laicos. Que nosotros preparamos a gente para ir a los medios de comunicación a hablar de los temas de actualidad de la iglesia. Somos laicos de todos lados transversales y de la calle. Gente que trabaja en cosas distintas. Gente que tiene distintas ocupaciones. Que... Familia. Perfecto. Y la iglesia tradicional por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que dio de qué manera o con qué ojos esta entrevista o esta crítica o como se quiera llamar lo que dijo el padre Ríos de África? Con todos lados transversales y la calle. Gente que trabaja en cosas distintas. Gente que tiene distintas ocupaciones. Que... 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 Tú te refieres a la iglesia tradicional como a la iglesia jerarquía. No. Claro. Iglesia jerárquica, bueno, yo creo que las opiniones ya las manifestaron, pero imagino que sus opiniones son individuales. Eh... Todos tienen libertad de expresarse y sentirse tocados por algún aspecto de lo que dijo el padre Río o sentirse absolutamente identificado por nada. Yo creo que... 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 o acierto en el mensaje de fondo creo que la iglesia jerárquica bueno yo creo que las opiniones ya las manifestan pero me imagino que sus opiniones son individuales todos tienen libertad de expresar y sentirse tocados por algún aspecto del que dijo el padre de Río o no sentirse absolutamente identificado con nada, yo creo y amo personal de que hay mucha verdad o acierto en el mensaje de fondo creo que uno puede decir las cosas de otra manera a veces, pero conocemos al padre Felipe de Río, sabemos que su estilo es un estilo valiente, confrontacional se las ha debido entonces creo que sus opiniones son individuales todos tienen libertad de expresar y sentirse tocados por algún aspecto de lo que dijo el padre de Río o no sentirse absolutamente identificado con nada, yo creo y amo personal de que hay mucha verdad o acierto en el mensaje de fondo creo que uno puede decir las cosas de otra manera a veces, pero conocemos al padre Felipe de Río, sabemos que su estilo es ese es un estilo valiente, confrontacional dice las cosas, atrevido el que dijo el padre de Río o no sentirse absolutamente identificado con nada, yo creo y amo personal de que hay mucha verdad o acierto en el mensaje de fondo creo que uno puede decir las cosas de otra manera a veces pero conocemos al padre Felipe de Río, sabemos que su estilo es ese un estilo valiente, confrontacional, dice las cosas atrevido entonces creo, puso el tema en el tapete y creo discusión para nosotros como profesional de que hay mucha verdad o acierto en el mensaje de fondo creo que uno puede decir las cosas de otra manera a veces pero conocemos al padre Felipe de Río, sabemos que su estilo es ese es un estilo valiente, confrontacional, dice las cosas atrevido entonces claro, puso el tema en el tapete y creo discusión y para nosotros como vos católicos somos exitosos ok, escuta, el fondo de las críticas del padre de Río tú comparte, tú crees que la iglesia hoy día divide que ha lucrado, que la figura de Dios que entrega es rasca e insípida porque eso es esa palabra por favor, tenemos que buscar un compagno no, la iglesia no puede decir las cosas de otra manera a veces pero conocemos al padre Felipe de Río, sabemos que su estilo es ese es un estilo valiente, confrontacional, dice las cosas atrevido entonces, claro, puso el tema en el tapete y creo discusión para nosotros como vos católicos muy poquio eso es así, tío, el fondo de las críticas del padre de Río tú comparte, tú crees que la iglesia hoy día divide que ha lucrado, que la figura de Dios que entrega es rasca e insípida porque eso es la palabra, por favor su estilo es ese, es un estilo valiente, confrontacional dice las cosas atrevido entonces, claro, puso el tema en el tapete y creo discusión y para nosotros como vos católicos ok, escuta, el fondo de las críticas del padre de Río tú comparte, tú crees que la iglesia hoy día divide que ha lucrado, que la figura de Dios que entrega es rasca e insípida porque esas son las palabras por favor, tenemos que buscar un compagno si, en eso, en eso, en eso escuchando las palabras del padre de Río entonces, claro, puso el tema en el tapete y creo discusión y para nosotros como vos católicos muy poquio el fondo de las críticas del padre de Río tú comparte, tú crees que la iglesia hoy día divide que ha lucrado, que la figura de Dios que entrega es rasca e insípida pero eso es la palabra por favor, tenemos que buscar un compagno si, en eso, en eso, en eso, en eso porque escuchando las palabras del padre de Río es mucho más fácil el debate pero, ok, ustedes logran que haya puesto temas en la mesa ahora, ¿están de acuerdo con las visiones que tiene el padre de Río respecto a la dinámica en la cual ha hablado la iglesia en el último tiempo? yo diría algunos aspectos, sí lo podríamos hacer muy pequeño ok, escuta el fondo de las críticas del padre de Río tú comparte, tú crees que la iglesia hoy día divide que ha lucrado, que la figura de Dios que entrega es rasca e insípida porque eso es la palabra por favor, tenemos que buscar un compagno en eso, en eso, en eso, en eso porque escuchando las palabras del padre de Río se hace mucho más fácil el debate pero, ok, usted es balón de que él haya puesto temas sobre la mesa ahora, ¿están de acuerdo con las visiones que tiene el padre de Río respecto a la dinámica en la que ha entrado la iglesia en el último tiempo? yo diría que divide, lucrado, que la figura de Dios que entrega es rasca e insípida porque eso es la palabra por favor, debemos buscar un pacto perfecto porque, escuchando la palabra del padre de Dios se hace mucho más fácil el debate pero, ok, ustedes valoran que él le apueste más sobre la mesa ahora, ¿están de acuerdo con las visiones que tiene el padre de Río respecto a la dinámica que era en la cual entró la iglesia en el último tiempo? yo diría que en algún aspecto sí podríamos empezar a hablar de qué aspecto pero creo que hay un punto que a mí me llama mucha atención y que creo que me siento tocada porque creo que tenemos que buscar un compagno en eso, en eso, en eso perfecto porque escuchando las palabras del padre de Río se hace mucho más fácil el debate pero, ok, usted es balón de que él haya puesto temas sobre la mesa ahora, ¿están de acuerdo con las visiones que tiene el padre de Río respecto a la dinámica en la que entró la iglesia en el último tiempo? yo creo que en algunos aspectos sí podríamos empezar así como a hablar de qué aspecto pero creo que hay un punto que a mí me llama mucho la atención que creo que me siento tocada porque creo que son todos iglesias ahora, cuando él dice que nuestra iglesia discrimina nos está diciendo todos católicos que somos todos criminales ¿y lo está haciendo? yo no soy católico, te lo pregunto yo sí y él se siente discriminado es fácil el debate pero, ok, ustedes logran que haya puesto temas sobre la mesa ahora, ¿están de acuerdo con las visiones que tiene el padre de Río respecto a la dinámica en la cual ha entrado la iglesia en el último tiempo? yo creo que en algunos aspectos sí podríamos empezar a hablar de qué aspecto pero creo que hay un punto que a mí me llama mucha atención y creo que me siento tocada porque creo que somos todos iglesias o sea, cuando él dice que nuestra iglesia discrimina no está diciendo todos los católicos que estamos todos discriminando ¿y lo están haciendo? yo no soy católico, te lo pregunto sí ¿y las visiones que tiene el padre de Río respecto a la dinámica en la que ha entrado la iglesia en el último tiempo? creo que en algunos aspectos sí podríamos empezar así como a hablar de qué aspecto pero creo que hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que creo que me siento tocada porque creo que somos todos iglesias o sea, cuando él dice que nuestra iglesia discrimina nos está diciendo otros católicos que estamos todos discriminando ¿y lo están haciendo? yo soy católico yo sí y es cierto que he discriminado ¿tú eres católica? creo que cada persona puede que en algunos aspectos sí podría empezar así como a hablar de qué aspecto pero creo que hay un punto que a mí me llama mucho la atención y creo que me siento tocada porque creo que somos todos iglesias o sea, cuando él dice que nuestra iglesia discrimina nos está diciendo todos los católicos que estamos todos discriminando ¿y lo están haciendo? yo no soy católico, pero lo pregunto yo sí y a veces siento que discrimina ¿tú eres católica? sí que hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que creo que me siento tocada porque creo que somos todos iglesias o sea, cuando él dice que nuestra iglesia discrimina nos está diciendo a todos los católicos que estamos todos discriminando ¿y lo están haciendo? yo soy católico porque lo pregunto yo sí y a veces siento que discrimina ¿tú eres católica? creo que cada persona puede que discrimine individualmente a alguien la iglesia como un todo creo que nos discrimina yo creo que a nadie le pregunta le han dado una iglesia de dónde viene cuándo gana o sea, tocada porque creo que somos todos iglesias o sea, cuando él dice que nuestra iglesia discrimina nos está diciendo a todos los católicos que estamos todos discriminando ¿y lo está haciendo? yo no soy católico pero pregunto yo sí y a veces siento que discrimina ¿tú eres católica? sí yo creo que cada persona puede que discrimine individualmente a alguien la iglesia como un todo creo que no discrimina yo creo que a nadie le preguntan a entrar a una iglesia de dónde viene cuánto gana o sea, todo intentado yo digo que yo soy católica y bien tengo mi creo mi discrimina nos está diciendo a todos los católicos que estamos todos discriminando ¿y lo están haciendo? yo soy católico pero pregunto yo sí y a veces siento que discrimina ¿tú eres católica? yo creo que cada persona puede que discrimine individualmente a alguien la iglesia como un todo creo que no discrimina yo creo que a nadie le preguntan a entrar a una iglesia de dónde viene cuánto gana o sea, todo invitado claro, yo soy católica y bien tengo creo mi mis principios de la mujer pero a mí me preguntan cuándo gano o quién soy o estoy o no casado cuando a mi hijo lo quiere poner en un cojo católico pero pregunto yo sí y a veces siento que discrimina ¿tú eres católica? sí yo creo que cada persona puede que discrimine individualmente a alguien la iglesia como un todo creo que no discrimina yo creo que a nadie le preguntan a entrar a una iglesia de dónde viene cuánto gana que es lo que no, pero sí es que bien todo invitado porque yo digo yo soy católica y bien tengo mi creo mi mi pero a mí sí me preguntan cuánto gano o quién soy o si yo no casado con mi hijo quiero poner un colegio a eso iba a eso iba así me preguntan y hacen muchas preguntas o sea por eso lo digo es que depende del colegio el que creo que cada persona puede discrimine individualmente a alguien la iglesia como un todo creo que no discrimina yo creo que a nadie le preguntan a entrar a una iglesia de dónde viene cuánto gana que qué no, pero sí soy invitado porque yo soy católica y bien en mi creo mi mi pero a mí me preguntan cuánto gano o quién soy o estoy alcanza cuando mi hijo lo que pone en el colegio a eso iba ahí sí preguntan y me hacen muchas preguntas y me hacen lo digo pero depende del colegio al que lo estés viendo el colegio porque tú me estás hablando quizás del colegio X y no de todos los colegios en todo creo que no discrimina yo creo que a nadie le pregunta a entrar a una iglesia dónde viene cuánto gana que no pero sí o sea, estoy invitado porque yo digo pero yo soy católica y bien tengo mi creo mi principio bien pero a mí sí preguntan cuánto gano o quién soy o soy yo no casado cuando mi hijo quiero poner un colegio a eso iba a eso iba y sí me preguntan y hacen muchas preguntas y me hacen lo digo pero es que depende del colegio al que lo estés metiendo al colegio porque tú estás hablando que estás de un colegio X y nada no, pero sí soy bien invitado porque yo te digo claro, yo soy católica y bien tengo mi creo mi pero a mí sí me preguntan cuánto gano o quién soy o estoy yo no casado cuando mi hijo lo que pone en el colegio a eso iba a eso iba a ese pregunta y me hacen muchas preguntas y me hacen lo digo pero depende del colegio al que lo estés viendo al colegio X porque tú me estás hablando quizás de colegio X y no de todos los colegios en sí existe libertad de enseñanza y todos lo sabemos no, claro pero yo soy católica voy a los colegios católicos y en todos me preguntan es si estoy casada o la mayoría y eso no me creo pero a mí sí pregunto cuánto gano o qué soy o soy yo no casado cuando a mí lo quiero poner en el colegio a eso iba a eso iba y si me preguntan me hacen muchas preguntas y más pero es que depende del colegio al que lo estés metido al colegio porque tú estás hablando que estás de un colegio X y no de todos los colegios ahora en sí existe la libertad de enseñanza y lo sabemos no, claro yo como católica voy a los colegios católicos y en todos me preguntan estoy casada por la iglesia o la gran mayoría y eso claro yo no fui a todos pero fui a uno y con coca es que lo mismo a papás casado cuando mi hijo lo pone en el colegio a eso iba a eso iba a eso me preguntan y me hacen muchas preguntas y por eso te lo digo pero es que depende del colegio al que lo estés metido al colegio X porque tú me estás hablando quizás de un colegio X y no de todos los colegios en sí existe la libertad de enseñanza y todos lo sabemos no, claro y hay ideario yo como católica voy a los colegios católicos y en todos me preguntan si es casada por la iglesia o la mayoría y eso no creo yo no fui a todos pero fui a alguno y con los casos que a lo menos se los va a estar parados o si su mamá soltera pero son mínimos y eso es objetivo pero es que depende del colegio al que estés metido al colegio X porque tú me estás hablando que estás de un colegio X y no de todos los colegios ahora en Chile existe la libertad de enseñanza y todos lo sabemos no, claro yo como católica voy al colegio católica y todos me preguntan si estoy casada por la iglesia o la gran mayoría y eso claro yo no fui a todos pero fui a alguno y con los casos que lo mismo los papás han separado o si son más soltera no son los mínimos eso es objetivo o sea, pues yo te digo como católica y desde dentro con una pura bien crítica también no, 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 sí no de todos los colegios en Chile existe la libertad de enseñanza y todos lo sabemos no, claro yo como católica voy a los colegios católicos y todos me preguntan si estoy casada por la iglesia o la gran mayoría y eso no pero yo no fui a todos pero fui a alguno y con los casos que hablamos si los papás han separado o si son más soltera pero son los mínimos y eso es objetivo o sea, por eso digo yo lo digo como tolic desde dentro con una postura bien crítica también si no, sí mira, si yo que independientemente que exista o haya gente que sienta criminal en algún momento porque se puede pasar yo como católica voy a los colegios católicos y todos me preguntan yo estoy casada por la iglesia o la gran mayoría y eso claro yo no fui a todos pero fui a alguno y conozco casos que lo mismo si los papás han separado o si son más solteros son los mismos y eso es objetivo o sea, por eso te digo yo te lo digo como católica desde dentro con una postura bien crítica y yo también yo creo que independientemente de que exista o que hay gente que se sienta discriminada en algún momento porque eso puede pasar estamos como católicos y vamos a no discriminar y creo que si efectivamente te pasan los casos que tú me dices bueno, habrá que mejorar estas cosas por eso es bueno que el padre plantea lo que pasa es que por la iglesia o la gran mayoría y eso no lo yo no fui a todos pero fue a alguno y conozco casos que de a lo mismo se los pasan separados o si son más solteras pero son los mínimos y eso es objetivo o sea, por eso digo yo lo digo como tolic desde dentro con una postura bien crítica también si no, si mira, si yo que independientemente de que exista o haya gente que sienta criminal en algún momento porque eso puede pasar estamos como católicos llamados no discriminar y creo que si efectivamente pasan los casos tú me dices bueno, habrá que mejorar esas cosas por eso es bueno lo que el padre plantea lo que pasa es que quizás la forma toca porque sí me duele que efectivamente diga que todos los sacerdotes casos que ya lo mismo se los pasan separados o si son más solteras pero son los mínimos y eso es objetivo o sea, por eso te digo católicos desde dentro con una postura bien crítica también si no, no sé mira, pero yo creo que independientemente de que exista o que haya gente que se sienta a discriminar en algún momento porque eso puede pasar estamos como católicos llamados a no discriminar y creo que si efectivamente pasan los casos que tú me dices bueno, habrá que mejorar ciertas cosas por eso es bueno que el padre plantea lo que pasa es que quizás la forma toca que a mí sí me duele que efectivamente diga que todos los sacerdotes no han hecho o que los obispos han hecho muy puro no han hecho nada yo no, obispos que han dicho no somos y eso es objetivo o sea, por eso te digo yo te lo digo como católicos desde dentro con una postura bien crítica también si no, no sé mira, pero yo creo que independientemente de que exista o que haya gente que se sienta discriminada en algún momento porque eso puede pasar estamos como católicos llamados a no discriminar y creo que si efectivamente pasan los casos que tú me dices bueno, habrá que mejorar estas cosas por eso es bueno lo que el padre plantea lo que pasa es que quizás la forma toca porque a mí sí me duele también si no, no sé mira, pero yo creo que independientemente exista o que haya gente que se sienta discriminada y creo que si efectivamente pasan los casos que tú me dices bueno, habrá que mejorar ciertas cosas por eso es bueno que el padre plantea lo que pasa es que quizás la forma toca porque a mí sí me duele que efectivamente diga que todos sacerdotes no han hecho o que los obispos han hecho muy poco no han hecho nada yo no, obispos que han dicho no salgo de mi obispado porque tengo tanto trabajo no tengo tiempo para viajar en algún momento pero eso puede pasar estamos como católicos llamados a no discriminar y creo que si efectivamente pasan los casos que tú me dices bueno, habrá que mejorar estas cosas por eso es bueno lo que el padre plantea lo que pasa es que quizás la forma toca porque a mí sí me duele que efectivamente diga que todos los cerdotes no han hecho o que los obispos han hecho muy poco no han hecho nada yo conozco a obispos que me han dicho no salgo de mi obispado porque tengo tan trabajo que no tengo tiempo para viajar o salir a otros lugares conozco a cerdotes que es los patos en la calle entonces también es el llamado y partiendo por él porque él es en el coche entonces en la oficina te fijas en que es él pero lo que pasa quizás que es el mensaje que tú dices de ahí obispos que han dejado los patos en la calle hay obispos que intentan trabajo que no salen de su espado el trabajo que realiza el propio padre de Río ¿no? ¿por qué ese ingenio de la iglesia hoy día no cae? y creo que si efectivamente pasan los cosas que tú me dices bueno habrá mejor estas cosas por eso es bueno que el padre plantea lo que pasa es que quizás la forma toca que a mí sí me duele que efectivamente diga que todos los sacerdotes no han hecho o que los obispos han hecho muy poco no han hecho nada yo conozco a obispos que me han dicho no salgo mi obispado porque tengo todo trabajo que no tengo tiempo para viajar o salir a otros lugares con otros sacerdotes que dejan los zapatos en la calle entonces también ese llamado y partiendo por él ¿por qué? ¿cómo va haciendo eso? eso es bueno lo que el padre plantea lo que pasa es que quizás la forma toca porque a mí sí me duele que efectivamente diga que todos los sacerdotes no han hecho o que los obispos han hecho muy poco no han hecho nada yo conozco a obispos que me han dicho no salgo de mi obispado porque tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para viajar o salir a otros lugares con otros sacerdotes que dejan los zapatos en la calle entonces también ese llamado y partiendo por él porque él es tan cómodo que efectivamente diga que todos los sacerdotes no han hecho o que los obispos han hecho muy poco no han hecho nada yo conozco a obispos que me han dicho no salgo de mi obispado porque tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para viajar o salir a otros lugares conozco a sacerdotes que dejan los zapatos en la calle entonces también ese llamado y partiendo por él ¿por qué le dan en su acción? ¿por supuesto? ¿qué pasa que ese mensaje que tú dices donde hay obispos que han dejado los zapatos en la calle donde hay obispos que en tanto trabajo no salen de su de su obispado la van sonada yo conozco a obispos que me han dicho no salgo de mi obispado que tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para viajar o salir a otros lugares conozco a sacerdotes que dejan los zapatos en la calle entonces también ese llamado y partiendo por él ¿por qué están con eso? ¿qué pasa que ese mensaje que tú dices donde hay obispos que han dejado los zapatos en la calle donde hay obispos que tienen tanto trabajo que no salen de su de su trabajo que tengo tiempo para viajar o salir a otros lugares conozco a sacerdotes que dejan los zapatos en la calle entonces también ese llamado y partiendo por él ¿por qué le dan en su acción? ¿por qué están en la oficina? ¿por supuesto? ¿tienes que van a entrar en la oficina? ¿pero qué pasa que ese mensaje que tú dices donde hay obispos que han dejado los zapatos en la calle donde hay obispos que en tanto trabajo no salen de su de su espado el trabajo que analiza el propio padre Berrío ¿no? ¿por qué ese imagen de la iglesia hoy día no cala profundo? ha bajado el nivel de las vocaciones ha bajado el nivel de la convocatoria efectivamente lo que hemos una iglesia en la calle entonces también ese llamado y partiendo por él ¿por qué están conciertos? entonces en otra oficina te fijas en la iglesia ¿pero qué pasa que ese mensaje tú dices donde obispos que han dejado los zapatos en la calle donde obispos que tienen tanto trabajo que no salen de su de su espado el trabajo que analiza el propio padre Berrío ¿no? ¿por qué esa imagen de la iglesia hoy día no cala profundo y ha bajado el nivel de las vocaciones ha bajado el nivel de la convocatoria y finalmente lo que vemos es un